Atención, dueño de negocio en Estados Unidos. Si usted es dueño de negocio acá en Estados Unidos, muy seguramente va a tener que llenar el reporte BOI con el fin de evitar problemas o penalidades para su negocio. Hola, amigos de ACU Global. En este video vamos a hablar de qué es el reporte BOI y qué empresas deben llenar este requisito. Por otro lado, como siempre, si necesitan ayuda para llenar y enviar este requisito, lo podemos ayudar sin importar en qué parte de Estados Unidos se encuentre. Nosotros estamos en Glenborn, Maryland, para los que nos quieren visitar en nuestra localidad física. También nos pueden llamar al 301-323-8407 o visitar nuestra página web oficial acuglobal.com para más información. Ahora sí, pasemos al tema. Reporte BOI o divulgación de beneficiarios de compañías en los Estados Unidos, más conocido en inglés como Beneficial Ownership Information. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video de ACU Global. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante para todos los empresarios, inversionistas y emprendedores en los Estados Unidos. Se trata de un nuevo reporte llamado BOI, creado por el FinCEN, que es el Departamento de Tesoro encargado de combatir el crimen financiero. ¿Qué es el reporte BOI? El reporte BOI es un informe de identificación de los beneficiarios o vellos reales de empresas registradas en los Estados Unidos, tanto personas jurídicas como naturales. Este reporte es parte de una ley de transparencia corporativa diseñada para limitar el uso de empresas ficticias en el país, evitando así la evasión de impuestos y actividades delictivas. ¿Qué es un beneficiario real? Un beneficiario real es una persona física que ejerce un control sustancial sobre una empresa que posee o controla al menos el 25% de los intereses de propiedad de la empresa. También se considera beneficiario real aquel individuo que, directa o indirectamente, toma decisiones importantes sobre los negocios, las finanzas y la estructura de la empresa. Para obtener más información sobre cómo identificar a los beneficiarios reales de una empresa, consulte la guía de cumplimiento para pequeñas entidades de FinCEN. Link en la descripción de este video. ¿Quiénes deben presentar el reporte de BOI? Prácticamente todas las empresas registradas en los Estados Unidos, ya sean domésticas o extranjeras, están obligadas a presentar el reporte BOI a FinCEN. Esto incluye de pequeñas corporaciones hasta grandes empresas. Sin embargo, existen algunas excepciones importantes, como las empresas que cotizan en bolsa, ciertas entidades reguladas a nivel federal y empresas más grandes con presencia física en Estados Unidos de más de 20 empleados de tiempo completo y que hagan más de 5 billones en ingresos anuales, ya que estos de por sí cumplen con este requisito. ¿Qué se debe reportar en el BOI? Para este reporte, las empresas deberán proporcionar la siguiente información. Nombre legal de la empresa, cualquier trade name o negocios, duele en business as, dirección actual del lugar principal de negocios en los Estados Unidos, jurisdicción donde se registró la empresa, número de identificación fiscal o de contribuyente, el tipo de presentación que se está realizando, inicial, una corrección o una modificación, o actualización de un informe anterior. Por otro lado, cada beneficiario real deberá reportar su nombre, fecha de nacimiento, dirección de residencia, número de documento de identificación y el estado o jurisdicción que emitió dicho documento. ¿Cómo y cuándo se realiza el reporte BOI? El reporte BOI deberá ser presentado electrónicamente a través del sistema de archivo seguro disponible en el sitio web de Finsec. Sin embargo, si necesita ayuda para llenar y enviar este reporte, con mucho gusto lo podemos ayudar aquí en AcuGlobal. Llámenos al 301-323-8407 o visite nuestra página web acuGlobal.com para más información. En cuanto a los plazos, las empresas registradas antes del 1 de enero del 2024 deberán presentar el reporte antes de enero del 2025, o sea, un año. Por otro lado, aquellas creadas después de enero del 2024 y antes de enero del 2025 tendrán 90 días calendario después de la confirmación de registro del estado para presentar el reporte. Ahora, si su empresa es creada después del 1 de enero del 2025, usted tendrá que hacer el reporte en los primeros 30 días. 2. Confidencialidad y acceso a la información. Fincen es un departamento confiable y seguro que protegerá la confidencialidad de la información y de los beneficiarios reales. Sin embargo, la Ley de Transparencia Corporativa autoriza a Fincen a divulgar información ante ciertos entes como agencias federales, agencias de ley estatales y locales, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, instituciones financieras reguladoras y autoridades extranjeras bajo solicitudes calificadas. 3. Importancia de la petición y la actualización. Es vital que las empresas aseguren que la información proporcional en el reporte VOIC sea precisa y esté actualizada. Cualquier cambio en la propiedad o en los beneficiarios reales debe ser reportado a Fincen para mantener la integridad y la precisión de los registros. 4. Apoyo y asesoría. Para las empresas que pueden encontrar dificultades en la preparación y presentación del reporte VOIC, es recomendable buscar asesoramiento y apoyo profesional como nosotros en ACU Global aquí en Glenborn y Medellon. Esto asegurará que la información sea presentada correctamente y dentro de los plazos establecidos. Conclusión. En resumen, el reporte VOIC es un nuevo requisito que exige a las empresas registradas en los Estados Unidos divulgar quiénes son sus dueños beneficiarios reales. Este reporte busca promover la transparencia corporativa y prevenir actividades delictivas. Es importante estar informado sobre este nuevo requerimiento, entender las responsabilidades y cumplir adecuadamente con el reporte VOIC, ya que este nuevo mandato representa un paso significativo hacia la transparencia en el mundo corporativo en Estados Unidos y es crucial para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. En ACU Global continuaremos brindándoles información actualizada y relevante sobre el reporte VOIC y otros temas importantes para la comunidad empresarial latina. Suscríbase a nuestro canal y manténgase al tanto de nuestros videos para más información y consejos útiles. Gracias por acompañarnos en este video. Si tienen preguntas o necesitan más información, no duden en contactarnos al 301-323-8407 y recuerden compartir este video con sus colegas y amigos empresarios. Nos vemos en el próximo video.